Buenas tardes. Como saben, el programa de actualización jurídica del IAP tiene como finalidad informar de novedades normativas y jurisprudenciales de interés para los gestores de la Junta de Andalucía. En este marco, la sesión, el tema monogarífico de este año, que correrá a cargo de Beatriz Hidígora, que ahora presentaré, es el nuevo marco jurídico del empleo público tras las recientes modificaciones legislativas. Como bien he dicho, la sesión está a cargo de Beatriz Hidígora Molina, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla e ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 2001, con el número uno de su promoción. Comienza su andadura profesional como letrada de jefe del Servicio Jurídico Provincial de Cádiz y ya en Sevilla como letrada junto a la Jefatura del Área de Asuntos Contenciosos y jefa de las asesorías jurídicas de distintas consejerías de la Junta de Andalucía en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Innovación, Ciencia y Empresa y en la Consejería de Agricultura y Pesca. En enero de 2018 es nombrada coordinadora de la Secretaría General y jefa del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía, puesto que ha desempeñado hasta mayo de 2021, fecha en la que reingresa al Gabinete Jurídico para desempeñar el puesto de letrada junta al Área de Asuntos Consultivos. Dentro del sector público, Andaluz ha llevado el asesoramiento de las entidades instrumentales Agencias de Gestión Agraria y Pesca de Andalucía y del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesca y Alimentaria y de la Producción Ecológica. Durante el periodo 2006-2012 desempeñó el cargo de secretaria del Consejo de Administración de Cartuja 93 y ha participado como ponentes en diversos congresos, jornadas y seminarios. Y como digo, dentro de este programa de actualización jurídica de Elias, que tiene este monorario físico, correrá a cargo de Beatriz con este título de nuevo marco jurídico del empleo público tras las recientes modificaciones legislativas. Sin más, le doy la palabra para que empiece ya la sesión sin más demora. Beatriz, cuando quiera. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, pues, creo que se me escucha bien, ¿no? Es que estoy ahora mismo. Comenzamos, como ha dicho Pablo, un nuevo ciclo de conferencia de actualización jurídica y jurisprudencial que ha venido estos años atrás poniendo a cargo en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Yo soy Beatriz Yrigora, como me apresenta Pablo, letrada de la Junta de Andalucía, y estoy presentando actualmente mis servicios como junta al área de asuntos consultivos del gabinete jurídico aquí en Servicios Centrales. La verdad es que el puesto es un puesto precioso porque te da una visión muy concreta de un ordenamiento jurídico, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en la medida que nosotros hacemos en Servicios Centrales. Estamos informando todos los proyectos de leyes y decretos y nos supone siempre hacer un análisis del enfoque de la normativa estatal, en el delenco de competencia del Estado, en disposiciones que tenga el Estado con carácter básico, para luego ver efectivamente la conformidad a derechos de todas estas disposiciones contrales de ley y disposiciones reglamentarias que se informan, como digo, en Servicios Centrales. Creo que me han dicho mis compañeros que la última vez que se celebraron unas jornadas como esta fecha de actualización jurídica fue ya por el año 2018. Desde entonces hasta ahora, evidentemente, han pasado muchas cosas, no solo a nivel normativo y jurisprudencial, sino, bueno, hemos vivido una pandemia en confinamiento con toda esta situación que ha llevado tanto al gobierno estatal como al autonómico a asumir a los decretos, leyes, para, por razones extraordinarias de necesidad, legislar en ámbitos que normalmente están reservados a una tramitación ordinaria por ley. Todas estas cuestiones vamos a traerlas hoy aquí. Yo realmente me es imposible, por razones obvias, traer todas las leyes desde la última vez que se dio incluso a la actualización hasta la fecha actual se ha producido. Me he limitado temporalmente, en el año 2021, alguna ley o alguna sentencia de cosa ya relevante que se haya producido en el trimestre del año 2021. Obviamente no podemos o no puedo traer todas las leyes a niveles de estatal y autonómica, he hecho un criterio selectivo por cuestiones que me han parecido relevantes, por novedades, por constituir una novedad en el ordenamiento jurídico y también porque son modificaciones o leyes que nos afectan en el día a día que nos empezamos aplicando el derecho y a todos vosotros que por los puestos que tenéis que traer en la gestión del día a día. En cuanto a la dinámica, voy a intentar controlar un poco el tiempo, me voy a poner aquí con mi teléfono el contador porque creo que la sesión, según me han comentado, es de una hora y media y yo en primer lugar haré una posición de las principales novedades a nivel normativo y a nivel jurisprudencial y posteriormente, o en la parte última, los 20-25 minutos, para una ponencia en charla que me ha parecido muy oportuno hablar del nuevo marco jurídico en el empleo público tras la publicación en fecha 28 de diciembre de 2022, tanto de la ley 20-2021 como el real distrito ley 33-2021, que afectan, como bien sabéis, seguramente, porque son importantes novedades de nuestro ordenamiento jurídico, tanto al texto refundido del estatuto básico como al texto refundido del estatuto de los trabajadores y todos en la línea de luchar frente a la temporalidad. Bueno, creo que ya, una vez si cubro, son muchas cosas y intentan cumplir con el tiempo marcado de una hora porque creo que la medida de la gente es, bueno, para que se pueda solicitar algún debate sobre alguna cuestión, preguntas, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues voy a compartir la pantalla para la presentación. Yo, la verdad, es que es la primera vez que hago una intervención. Vale, pinchas en compartir pantalla y cuando aparezca la ventana blanca con muchas, selecciona el PowerPoint donde la tengas en la ventanita que aparezca. Lo que pasa es que he perdido ahora. Ahora... Al darle a compartir pantalla, te ha aparecido una ventana blanca con muchas ventanitas, ¿no? Sí, pero es que no veo mi presentación. Ahora está llegando... Ahora está como viendo una. Pero no está completa. No está completa y además no me permite a mí... Si le das hacia atrás, con la flecha hacia atrás del teclado, te estarás moviendo hacia atrás de la diapositiva. Eso es. Artículo 15. Lo que pasa es que esta es otra presentación. A ver. Vale, pues si quieres, cierra esta y abre la que quieres compartir y después compartes pantalla. Ahora mismo lo que vemos es el derecho a compensación económica del funcionario. Claro, es que al tener la doble pantalla no me digas por qué. Vale, pues no te compliques. Cierra si quieres esa... Deja de compartir pantalla, cierra esa presentación y deja solamente abierta la que tú necesitas compartir. Y ahora entonces, una vez que lo tengas así, compartes pantalla. Sí, se me ve. ¿Se ve la actualización jurídica de tu exponencial? Ahora mismo te vemos a ti. ¿Le has dado a compartir pantalla? Un momentito. ¿Ya sí? Ahora actualización jurídica y jurisprudencial. Ya la tenemos. Ya puedes continuar. Bueno, ahora voy a aprender, creo, de derecho y yo te voy a aprender ahora mismo de informática y de presentaciones porque la verdad es que no estoy medio acostumbrada así. Venga, pues comenzamos, ¿no? Con las jornadas de actualización jurídica y jurisprudencial. Lo que pasa ahora. Bien, en principio la verdad es que esta presentación no la tenía preparada, tenía preparada en PowerPoint la presentación, bueno, la tengo preparada en los nuevos marcos políticos del empleo público, pero son tantas normas y luego también quito bastante sentencia que me he considerado oportuno para que sigáis mejor la presentación incluida en esta pequeña presentación, ¿vale? Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, como decía, yo realmente he decidido un criterio selectivo según aquellas cuestiones que considerado realmente son importantes en nuestro ordenamiento jurídico y que nos afecta en nuestro día a día, como digo, en lo que estamos interpretando, aplicando el derecho y gestionando procedimientos administrativos. Bueno, pues, del conjunto de normas estatales y con rango de ley, luego tenemos las disposiciones reglamentales, la responsabilidad importante de comentar aquí en esta sesión, nos encontramos con una ley orgánica que en la ley 3 se basa en el año 2021-2024, el base de la relación de la eutanasia. La traigo aquí por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque supone la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico por ley primera del derecho a la eutanasia, aunque en el articulado de la ley orgánica se habla, igual, normas reglamentales que lo deis apoyo, a lo que posteriormente me referiré, como el derecho o la prestación del derecho a la ayuda para nadie. Lo traigo, la segunda razón por la que lo traigo aquí es porque esta ley orgánica ha supuesto la implantación dentro de todas las comunidades autónomas de la comisión de valoración y valoración del derecho a la prestación de la ayuda para morir, y que se ha traducido, como veremos posteriormente, en un decreto que se dice en el año 2021, que se crea este órgano dentro de la Administración de la Fundación de Andalucía, con las funciones a las que posteriormente me referiré. Solo quiero resaltar que en el capítulo de garantías se aunan, y esto es muy importante, y el decreto también se anace con esta vocación, tanto el derecho a la eutanasia, como también otro derecho fundamental de los profesionales sanitarios, que por razones de conciencia quieran optar y no participar de la prestación de este tipo de ayuda. En este sentido, tanto el artículo 13 de la ley orgánica contempla el derecho a la prestación de ayuda para morir, pero el artículo 16, también el capítulo de garantías, contempla la función de conciencia de los profesionales sanitarios, y en este sentido, con pelea de las Administraciones Públicas, a que establezcan para que sea eficaz esta prestación de la ayuda para morir unos registros de los objetores de conciencia en esta materia. Bueno, como os he comentado y adelantado, y ya lo veremos, existe ya un decreto dictado en la Junta de Andalucía, justamente estas dos cuestiones, comisiones de evaluación y evaluaciones de la ayuda para morir, y la implantación del registro dentro de nuestro sistema sanitario andalucía. Esto ya está funcionando, para que sepáis, que en todos los hospitales es una prestación que ya se está realizando. La segunda de las leyes orgánicas, bueno, lo he traído, no nos afecta así directamente en nuestro diario, pero con curiosidad, porque es como algo que está siendo objeto de noticias, bastante en nuestro medio de comunicación, ha habido una modificación a través de la Ley Orgánica 4 de 2021 del régimen aplicable del Consejo General del Poder Judicial en funciones. ¿Por qué? Pues, bueno, evidentemente todos sabemos que lleva en funciones los miembros del Consejo General del Poder Judicial muchísimo tiempo, tienen por mucho tiempo que ha ido su mandato constitucional, y solo existía un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ocupaba del funcionamiento, funciones de gestión, bueno, a diferencia de los miembros constitucionales, como pudiera ser el Gobierno de las Cortes Generales, que tiene un régimen más exhaustivo de aquellos que pueden o no pueden hacer. El artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tan solo señalaba que el Consejo Saliente continuará en funciones a la prima deposición del nuevo, impidiendo solo, impediendo que se nombraran al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Se modifica la Ley Orgánica y se establecen dos disposiciones nuevas, la artículo 570 bis y el 598. La doble finalidad es determinar aquellas funciones que no va a poder realizar porque afecta de manera sensible al nuevo Consejo General del Poder Judicial que deberá conformarse una vez que se designe a su nuevo miembro, pero obviamente con razones de eficacia y funcionamiento y otras cohesiones organizativas que acomete también el Consejo General del Poder Judicial y que el artículo 570 bis señala claramente cuáles son esas funciones que pueden realizar. ¿Cuáles no pueden realizar? Que lo vemos todos los días en prensa y en los telediarios. ¿Cuáles no pueden hacer? Nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de la Audiencia, de los Tribunales Superiores de Justicia, nombramiento de magistrados, del Supremo, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Esta cuestión, como digo, la traigo aquí porque me ha parecido una cosa importante y relevante tal como he comentado. La siguiente ley orgánica, una ley orgánica 5 barra 2021 de aprobación del artículo 375 apartado 3 del Código Penal. Este título que aparece bajo la púbrica de limitaciones a libertad sindical, la modificación de esta ley orgánica lo que hace es suprimir su apartado 3, porque se entendía que era una limitación o que era una manera de disuadir a los ciudadanos a que puedan la huelga y también, en consecuencia, se estaba limitando la libertad sindical. Con esta modificación de la ley orgánica se eliminaba apartado 3 que señalaba quienes actuando en el grupo individualmente, pero de acuerdo con otros, con otros coacciones a otras personas, en el que no continúa una huelga, serán castigados por la pena de prisión de un año de 9 meses, hasta 3 años, o por la pena de multitud 18 meses a 24 meses. Bien, pues, está acartado, desaparece con las cuestiones que he comentado anteriormente. Existe una disposición transitoria única que permite la revisión de la sentencia firme que hubiesen aplicado los jueces y tribunales aplicando los cuestiones que está apartado. Siguiente ley orgánica. Esta ley orgánica, si es una ley orgánica importante, es la ley orgánica 7 para 2021-26 de mayo de protección de datos personales tratado para fines de investigación, detención y enjuiciamiento y fracciones finales y como de ejecución de sanciones penales. Ya teníamos en nuestro ordenamiento político la ley orgánica 3 barra 2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales que hizo la transposición del reglamento 2016-679 y quedaba justamente la transposición del otro reglamento que era el reglamento la directiva 2016-680 que se ocupa justamente de esta materia. Simplemente dejamos apuntado la ley orgánica de protección de datos personales para, bueno, no sé yo realmente lo que estoy trabajando con esta materia, pero, bueno, me ha parecido que es una manera de cerrar la regulación de, a través de ley orgánica, de estos tratamientos de los derechos personales. La siguiente ley orgánica es la ley orgánica 9 barra 2021 de 1 de julio de aplicación del reglamento 2017-1939 de cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Me parece también una función muy novedosa, se crea, como bien sabéis, una Fiscalía Europea, que su ámbito de actuación está refugiendo a los derechos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea. La competencia, por primera, se crea una Fiscalía Europea, pero existe la figura de los fiscales europeos delegados, que son fiscales que serán designados a través de un proceso de selección que establece esta ley orgánica, entre nacionales que estén en activo dentro de la carrera judicial y fiscal. Una vez que se produce ese ordenamiento, quedará en situación de servicios especiales, con la aplicación del supuesto de la situación de servicios especiales, del derecho de refugio del EBER, puesto que están prestando servicios en un órgano, institución comunitaria, y, obviamente, como he dicho, en los medios de actuación quedan circuncitos aquellos delitos en los que se puedan ver comprometidos o conjudicados los intereses financieros de la Unión Europea. Obviamente, va a plantear, seguramente, muchos problemas de competencia, porque no solo en los delitos, y, sobre todo en los delitos de comercio, va a haber intereses de la Unión Europea, de carácter financiero, la obra también del Estado Nacional. El artículo 9 de esta ley orgánica establece, en este sentido, que las posibles cuestiones de competencia las decidirá la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Simplemente reseñar, también, para que tengáis en cuenta, que esta Fiscalía Europea lo que hace al Ámbito Nacional tiene su sede, se crea una oficina de la Fiscalía Europea, teniendo su sede en Madrid. Y se dedicarán los miembros de esta oficina con carácter exclusivo a las funciones que tienen encomendadas. Supone esta ley orgánica la obligada modificación, tanto de la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como de la propia ley orgánica para introducir todas estas prescripciones que os acabo de trasladar. Siguiente ley orgánica, muy importante, de muchísimo lado, la ley orgánica 8-2021, de 4 de junio, Protección Integral a la Infancia y a la adolescencia, frente a la violencia. Bien, no voy a pararme a estudiar una ley que tiene o aborda modificaciones en muchísima normativa, tanto a nivel nacional como a menos aspecto a nosotras. Modifica la ley de enficiamiento criminal, la ley general de ministerio, la ley general de publicidad, la ley orgánica 8-2021, la asistencia jurídica gratuita, infracciones y sanciones del orden social, la ley de jurisdicción voluntaria. Simplemente quiero que se tengan en cuenta quien esté en su día a día asumiendo funciones en el ámbito de la protección de los menores y la adolescencia frente a la violencia, tendrá ya un conocimiento. Realmente, esta ley debería ser objeto y me consta que está siendo objeto de jornada específica. Además, sé que se está realizando esta vez también del gabinete público con la fiscalía y simplemente lo he traído aquí porque es una ley orgánica que en este primer año, 2021 se ha dictado y que ya digo que tiene modificaciones de calado, pero que son merecedoras, desde luego, de jornadas exclusivas para poder estar bien en el detalle en el trabajo de estas cuestiones. Precisamente, precisamente, por la apuesta decidida a regular esta materia con este nivel de especialización, cuando estamos hablando de delitos que se puedan producir frente a menores y ya lo depende, la disposición final vigésima establece un plazo de un año para que todos los fiscales y los jueces que estén precisamente instruyendo y asociando causas penales por delitos cometidos por las personas menores de edad sean un punto de esta necesaria especialización. Lo mismo los equipos técnicos que estén prestando estos servicios en los distintos jugadores y tribunales. Para cerrar el eco de leyes orgánicas simplemente trasladar también que existe como se ha visto la ley orgánica hace el 2021 18 de diciembre que ha sido la última que cierra el conjunto de leyes orgánicas en el año 2021 de lucho contra el deporte entre opacios y el deporte. Simplemente dejarlo apuntado tampoco vamos a entrar por cuestiones de tiempo en el estudio de la misma. Ley 10 barra 2021 es voy a pasar un momento dejando ya el rango de ley orgánica nos vamos a disposiciones legislativas del Estado. Ley 10 2021 la ley de trabajo a distancia su antecedente lo teníamos ya en el Real Decreto Ley 28 barra 2020 de regulación del trabajo a distancia que además introdujo una modificación en la regulación del artículo 13 del Estado de los trabajadores señalando que las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia los términos previstos a ser el día de Real del Decreto es que los poderes públicos fueran conscientes de la necesidad de establecer el trabajo a distancia con una serie de garantías para el trabajador y para la administración que tiene que garantizar en todo momento una adecuada prestación de los servicios que tienen encomendados los empleados públicos y en virtud de ello tanto en el ámbito privado como en el ámbito público se ha regulado la ley de trabajo a distancia el ámbito de aplicación de la ley 10-21 se concluye como dice el artículo 1 a las relaciones de trabajo que se rigen por el estatuto de los trabajadores y en el ámbito de las administraciones públicas decir que evidentemente también se ha preocupado el EBE de contener una regulación sucinta eso sí pero una regulación del trabajo a distancia y se introduce un nuevo artículo 47-DIS en el que se define el trabajo a distancia señalando que se considera a través del trabajo aquella modalidad de prestación de servicio a distancia en el contenido competencial de puerto de trabajo puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan fuera de la dependencia de la administración mediante el uso de la tecnología bien me consta también que el anteproyecto de función pública de la Junta de Andalucía que se está tramitando también contiene algunos artículos dedicados al teletrabajo porque es algo ya que se han puesto como otra modalidad más de prestación de los servicios no excepcional como ocurrió en el momento del confinamiento sino que se tiene que tender y se asentiende a la prestación ordinaria en esta modalidad del teletrabajo algunas instituciones en este caso la cámara de cuentas cuentas con su propia norma regulatoria y con carácter ordinaria del teletrabajo concediéndose este régimen a través de un procedimiento con un número de horas en fin que yo creo que todas las administraciones irán efectivamente a contemplar una normativa que verá sobre esta cuestión siguiente ley de interés es la ley 17 barra 2021 de cambio climático y transacción y transición energética aparece esta ley nosotros en Andalucía tenemos la ley de cambio climático en el año 2008 y España evidentemente sí tiene que sumar y tiene que aportar el compromiso de todos los Estados miembros de alcanzar los objetivos del acuerdo de París de 12 de diciembre de 2017 para facilitar la descarbonización y hacia la transición a un modelo circular en el que haya un mejor uso de todos los recursos no nos podemos detener mucho por cuestiones de tiempo si me interesa resaltar que el artículo 31 en materia de contratación pública con una de las herramientas para la lucha contra el cambio climático que le hace la obligación para la administración del Estado y su sector público de que en todas las contrataciones se proponen como prescripciones técnicas particulares criterios de reducción de emisiones y de huella de cargo de ahorro contemplando también la posibilidad y obteniendo también a la administración pública estatal y sector público estatal que se incluya siempre que el objeto del contrato lo permita criterio de adjudicación relacionada a la actual institucional de lucha contra cambio climático bien como habréis dado cuenta de la actividad de la administración del Estado y el sector público estatal y no quiero decir que este tipo de regulaciones no existan también en la comunidad andaluz ya que como he dicho anteriormente la ley 8 de 2018 de medida frente al cambio climático para la transición de acción de nuevo modelo energético en Andalucía introduce también en su artículo 30 criterios de adjudicación en materia de contratación orientados precisamente a la reducción de emisiones de huella de carbono y también adelanto que durante proyectos de ley de economía circular dentro de la administración de la Junta Andalucía y eso se encuentra en fase de tramitación parlamentaria también integran criterios de adjudicación en esta línea seguimos con el siguiente con la siguiente ley bueno las he citado no voy a entrar a regular porque creo que a nosotros en el día y en la fecha pero si me parecía importante destacarla la ley 19 de marzo del 21 20 de diciembre por la que se establece el ingreso de la ley 21 de garantía del poder adquisitivo de los presidistas y me paro en la ley 20 de barra de 2021 28 de diciembre medida urgente para la reducción de la temporalidad del empleo público que junto con el real decreto ley 32 de barra de 2021 de 28 de diciembre medidas distintas para la reforma laboral y garantía de la estabilidad del empleo para la formación del mercado de trabajo van a ser objeto de una pequeña ponencia al final de mi exposición con la importancia de ambas exposiciones disposiciones reglamentarias por nuestro funcionamiento me refiero en primer lugar al reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por real de trito 203 barra de 2021 30 de marzo como bien sabéis toda la cuestión de la administración electrónica venía siendo demorada en virtud de la relación de la disposición final séptima de la ley 39 barra de 2015 pero aunque cuando se hablaba de la efectiva implantación de la administración electrónica junto con acceso electrónico registro de apoderamiento electrónico siempre se señalaba un periodo transitorio que como digo se ha ido demorando hasta que la ley 10 barra 2021 precisamente el trabajo de instancia fija como fecha de entrada el 12 de abril de 2021 a partir de ese momento hay que tener vista ahora la administración electrónica en todo el lenguaje de personas a través del artículo 14 de la ley 39 barra de 2015 que tienen que tener relación electrónicamente con la administración deben hacerlo porque la administración debe haber hecho los deberes y tener puesto en marcha todo lo relativo a la administración electrónica porque he traído este reglamento porque justamente incluye un pronunciamiento que viene a solventar una duda que se ha planteado tanto a nivel doctrinal como a nivel jurisprudencial relativo a la denominada subsanación electrónica que recoge como una de las novedades que me metería del artículo 68 4 de la ley del procedimiento administrativo que dice el 68 4 pues el 68 4 dice que si se presenta una solicitud presencialmente por aquellas personas que estén obligadas relacionadas electrónicamente con la administración se le requerirá si tiene algún defecto de subsanación pero si efectúa la subsanación de manera electrónica se le tendrá como fecha de presentación de la solicitud o de la documentación que se presentará en el momento que se hace esa subsanación electrónica y no en el momento que se presentó la solicitud esto como digo ha generado bastantes críticas por parte de la doctrina imaginaos una solicitud de una subvención y que realmente tú lo tenías que haber presentado electrónicamente esencialmente se te requiere el último día del plazo y tú lo presentas al día siguiente electrónicamente esto produce un efecto tremendo que es que estás fuera del plazo y se tiene en mente la solicitud hay autores que entienden el pronunciamiento tan severo de la ley bajo una llamada a la atención de todos los que se tienen que relacionar electrónicamente para que efectivamente lo hagan es como te vas en efecto y a lo mejor te ocurre una vez pero la siguiente ya no te va a pasar lo cierto y verdad es que esta cuestión fue objeto de una importante sentencia del tribunal supremo que aprovecho para comentarla aquí de 1 de julio de 2021 que señala dos pronunciamientos importantes señala una el pronunciamiento de la subsanación electrónica aquí se estudió por el tribunal supremo de justicia de Castilla León un recurso que pintando una empresa y se le por esta dinámica de 68-4 como se presenta electrónicamente ya fuera del plato se declara la inadmisión del recurso con los efectos que se le produce a la empresa ¿cuál es el primer pronunciamiento que recoge esta sentencia del tribunal supremo de justicia de Castilla León y que también como taxina sienta del tribunal supremo pues que no vale que este mandato del 68-4 se extienda a aquellos supuestos no regulados en el mismo esto es se está refiriendo el artículo de 68 y se deben limitar esos supuestos a solicitudes de injección por parte del interesado y no puede extenderse a otras instituciones como el recurso que no signo a una vía de información de la resolución con lo cual la primera manifestación solo para las solicitudes no para propusos y otras actuaciones y además en la otra pronunciamiento importante que es que solo van a ser para los supuestos en el que el interesado inicio en los procedimientos no a los procedimientos iniciales de la administración bueno pues justamente este reglamento del estado establece la doctrina del tribunal supremo en el artículo 14 del reglamento señalando que cuando se trata de una solicitud de injección del interesado la fecha de su sanación se considera esto en efecto como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con los 68.4 lo que inscribe única y exclusivamente la solicitud de injección del interesado y bueno otra es la modificación que quería traer porque tenemos competencia en materia de asistencia jurídica gratuita en el reglamento de asistencia jurídica gratuita real de 305 por encima barra de 2025 de 9 de marzo que lo que hace es bueno ajustar a la realidad actual esta materia actualiza también las cuantías y también actualiza la composición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita no me voy a detener más por razones de tiempo pero que sepamos que nosotros tenemos nuestras propias comisiones de asistencia jurídica gratuita que se han producido en la educación normativa autonómica bueno pues dentro del elenco de leyes autonómicas me interesa sobre todo resaltar la ley 2 para 2021 de 18 junio de lucha contra el frágil de construcción en la democracia y protección de las personas de denunciantes es una de las grandes novedades dentro de nuestra administración de nuestra comunidad autónoma la creación de una funcional de vista contra el frágil de la producción que se va a ocupar de investigar y de sancionar estos comportamientos con el delito del índice de su competencia de su gólogo de una deca de cuenta etcétera 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 es una oficina que está asista al barreglamento de Andalucía con plena autonomía y dependencia y que ya tiene nombrado director de la oficina así se llama la persona o los órganos que dirigen a esta oficina antifrada lo digo aquí por distintas razones ya no solo porque supongo algo muy importante novedad el establecimiento de esta oficina que está adecuado al parlamento de Andalucía sino porque va a asumir una serie de competencias que hasta el momento la estaban desempeñando órganos de nuestra administración de la Junta Andalucía me refiero a todas las infracciones y sanciones en materia de incompatibilidad de los altos casos de la Junta Andalucía que es competencia ya de la oficina antifaude y también todas las infracciones en materia presupuestaria del artículo 28 de la ley 19 de transparencia de acceso al informe público igual gobierno norma del Estado que de acuerdo con el artículo 3.001 en relación con la ley 3.005 se ha llegado a la conclusión de que son unas infracciones que competen también instruidas y en su caso sancionadas con la oficina fijada tenemos ahora mismo un periodo de tránsito que también quiero trasladar porque por acuerdo de 14 de octubre se nota el director de la oficina la ley dice que la oficina tendría en vigor a los tres meses pero en este acuerdo una vez nombrado el 14 de octubre el director de la oficina y en esa misma fecha 14 de octubre hay un acuerdo de la mesa del parlamento donde el día con el que se establece el régimen jurídico y transitorio del apuesto a funcionamiento de la oficina y se dice que una vez nombrado el director de la oficina tiene un plazo de seis meses para presentar a la mesa del parlamento el reglamento del régimen interior y funcionamiento este reglamento evidentemente hasta que no esté no tiene no tiene estructura y no tiene sobre todo instaurados los procedimientos para la investigación de todas estas actuaciones competencias de la oficina y tampoco el procedimiento para canalizar la denuncia de terceros queda poco tiempo ya efectivamente debe tener creo que está presentado el parlamento del reglamento interior pero también creo que todavía no está aprobado de otra manera la política de la esquina y ya para abrir la oficina tiene que estar funcionando esto quiere decir que dentro de la administración de la Junta de Andalucía hasta el momento sobre todo con la materia de compatibilidad se está llevando incluyendo la atención y sancionándose dentro de la administración pero ya en abril los nuevos procedimientos deben articularse por la oficina existe también os ha dicho como novedad en el ámbito Andalucía la ley 3.2.2021 de reconocimiento de autoridad del profesorado no me voy a detener ley 4.021 ley de sanidad de adolescencia en Andalucía que supone la derogación de la anterior ley 1.1998 relativa a derechos y atención al menor una norma también de canadón y que bueno junto con la anterior del Estado son dos y esto es el aspecto de estudios exponados de que se ponen ley 5.021 de tributos seguidos en la comunidad autónoma de Andalucía ley 6.021 medidas para la renovación y la designa de los establecimientos de los instrumentos turísticos y me paro con una de las grandes novedades en el ámbito económico la ley 7.021 de diciembre ley del suelo bueno ley del suelo de Andalucía en realidad ley que incluso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía la lista es una norma muy ambiciosa de muchísimos canados también está siendo objeto de estudio y merece desde luego muchísimas formas por especialistas en la materia me consta que hoy mismo durante unas sesiones que se van a mantener durante 5 o 6 días durante esta semana y la siguiente en el registro el registro el registro el gabinete jurídico junto con los registradores de la propiedad están celebrando una jornada para analizar todas las novedades de la lista simplemente resaltar por decir cuestiones importantes que abordan los problemas muy relevantes dentro del ordenamiento urbanístico en el panorama nacional como en la compleja tramitación de los planes generales y tienen una finalidad de simplificarlos abordan también el problema de las anulaciones de los planes con todas dificultades que nos encontramos también dentro del gabinete jurídico vuelve a la doble clasificación del suelo como suelo con el suelo rústico aborda para que se ha considerado también muy positivo la regulación tanto de la materia urbanística que es competencia municipal junto con la ordenación del territorio competencia económica y otra de las cuestiones también que se ha lavado en los artículos que yo le llenar al final es que para el establecimiento de la realidad y el ámbito sancionado las cuentas son una competencia con alivio desde luego algunos pequeños ayuntamientos no tenían mecanismos para conseguir este restablecimiento de la realidad urbanística es la disposición primera de la ley en plazo de seis meses y me consta que ya está en tramitación el portal de transparencia el reglamento que va a desarrollar la lista que es también una norma con un contenido bastante exhaustivo en materia regulatoria y bueno pues muy a tener en cuenta y bueno pues todavía no se informa por gabinetes políticos en cualquier momento lo tendremos aquí también para informar y finalmente la ley 10 barra 2021 de 28 de diciembre tasas y precios públicos muy importante en esta ley no solo por el contenido sino porque bueno supone ya la derivación de una ley trasnozada que ya no está localizada a la realidad que existía a nivel normativo y ya me recuerdo que como digo el derogo a la ley 4 barra 1988 de tasas y precios públicos bien surge como he dicho con la finalidad de actualizar la normativa de gran en un contexto normativo todas aquellas modificaciones que se han ido produciendo a lo largo del tiempo esta materia si se produce nuevas tasas por materia y se hace una actualización de todas las asistentes hasta el momento me remito también a esa regulación para que tenga interior la pueda estudiar y también importante por lo menos dentro de un blog de granos de sector público de la Junta de Andalucía la ley 9 barra del 20 y 93 de diciembre con la que se crea la agencia empresarial para la transformación y desarrollo económico TRAVE y la agencia para la calidad científica universitaria de Andalucía el TRAVE como se conoce ya por todos dentro de la Junta de Andalucía surge de la definición de la antigua agencia de desarrollo y de la agencia andalucía del conocimiento siguiente no voy a detener solo una materia muy completa porque creo que nos afecta seguramente mucho de lo que estamos trabajando en esta área de disposiciones normativas pues aparece un decreto de 16 de diciembre de 2021 muy comentado dentro de la Junta de Andalucía porque es un proyecto muy ambicioso en la que se acometen modificaciones en muchas materias afectando de manera importante al ordenamiento jurídico con carácter sectorial esta decreto ley de simplificación administrativa y mejora la calidad regulatoria para la actuación a la Junta Andalucía que precisamente se justifica esa prioridad de necesidad que por razón de la pandemia es necesario ese impulso económico que va muy ligado a los procesos de simplificación de todos los procedimientos se integra con los 16 capítulos que acometen modificaciones por medio de sanateria industrial de espacio medio ambiente hacienda etcétera 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 hay que dedicarle tiempo desde luego para el estudio de la misma pero me quiero centrar como he dicho en el capítulo cuarto de medidas de simplificación y mejora de la calidad regulatoria en materia de tramitación normativa porque introduce importantes modificaciones que desde luego van a ayudar a agilizar la tramitación normativa el primero el primero de ellos es que el artículo 21 atribuye como competencia personal titular de la consajería en su apartado sexto un nuevo apartado sexto en el que se dice que tiene los titulares de la consajería la potencia de declarar la ausencia en los procedimientos de iniciativas legislativas de la facción de reglamento de conformidad con el artículo 45 el artículo 27 relativo a circunciones del consejo de gobierno se suprime el apartado cuarto que precisamente es el que atribuye al consejo de gobierno en la forma de la tramitación de estos proyectos normativos y se modifica el apartado quinto del artículo 27 señalando que corresponde al consejo de gobierno declarar la ausencia de los procedimientos administrativos de su competencia lo que conllevará además de los efectos millonetes a su declaración que solo tendrá carácter perceptivo cuando proceda el dictamen del consejo constructivo de Andalucía es lo que hace a los órganos colegiados con su tipo de la economía autónoma andaluza por ejemplo en los presupuestos si hay que informar el consejo económico y social pues no tendría no sería perceptivo en los presupuestos su informe se modifica también a través de este decreto ley de simplificación el artículo 43 de la iniciativa legislativa para introducir el requisito de la consulta pública con carácter previo de la organización de las proyectos de ley este requisito ya establecía se establecía la ley 40 que se declaró no obstante y constitucional porque se consideró por el Tribunal Constitucional que ha prestado la competencia a la conducta de autoorganización de las distintas administraciones públicas que tienen la contestada de regular sus propios procedimientos pero es un trámite que se ha considerado bien tener la propia administración y que se ha ido cumpliendo en todas las administraciones de reglamento y se introduce ahora en el apartado segundo del artículo 43 de la ley de gobierno se introduce también en el artículo 45 en lo que hace a la tramitación de las normas reglamentarias y finalmente la introducción con el partido muy importante en lo que hace del artículo 45 bis que aborda únicamente la tramitación de urgencia diciendo que la persona titular de la consejería podrá acordar la tramitación urgente y indica lo supuesto en la que procede esta tramitación de urgencia lo será cuando sea necesario para que la norma entre el vigor y el plazo exigido por la disociación entre las directivas comunitarias y también cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que no puedan preverse y que exijan esa tramitación urgente el acuerdo de inicio tiene que justificar debidamente una y otra circunstancia en la tramitación urgente lo que implica porque se reducen a mitad como sabemos con la tramitación de los procedimientos administrativos se reducen a la mitad los plazos se puede precibir y de hecho se refiere del trámite de consulta pública no y del trámite de la audiencia o información pública que queda reducido en la parte a 7 libras de la gente solo tiene carácter preceptivo en el informe del consejo constructivo de la audiencia la falta de audición de algún informe aún siendo preceptivo no impide que se siga con la tramitación finalmente también destacar que el artículo 14 modifica la ley 7 de 2017 de participación ciudadana para introducir precisamente el trámite de consulta pública bien como disposiciones reglamentarias en el ámbito de nuestro ordenamiento público autonómico resaltan al hilo de que se publica y se promulga la ley orgánica del derecho a la autonancia el decreto 236 igual a 2021 por el que se regula el registro de los profesionales sanitarios autores de conciencia y la comisión de garantía y evaluación para la prestación de la ayuda para morir en la comunidad autónoma de Andalucía bien son dos garantías necesarias para que los sistemas sanitarios puedan gestionar éticamente el derecho o la restación de la ayuda para morir simplemente indicar que la comisión es un órgano multidisciplinar tiene un precio y tiene bueno son 13 que recordar son 13 miembro presidente vicepresidente especialista en bioética y luego 11 vocales cuatro de ellos deben ser médicos también con experiencia acreditada en esta materia licenciado en derecho y también cuatro licenciados en derecho y tres personas tituladas en enfermería está titulado actualmente a la vice consejería de salud y como digo tiene una serie de funciones verificadas en definitiva los requisitos para que una persona pueda ser acreedora de la prestación de la ayuda para morir y valen sus funciones así de supuesto que el médico tuviese valorado al enfermo para ver si cumplen los requisitos si determina finalmente que no es acreedor de esta prestación la función de la envía de los profesores sobre estas cuestiones bueno esta ya implantada es una comisión que actualmente está funcionando dentro de la junta de Andalucía antes de entrar en el estudio de la jurisprudencia no quiero dejar de resaltar cuatro importantes proyectos normativos que se están ahora mismo tramitando que algunos de ellos ya lo han mencionado el proyecto de ley de economía circular según de tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley de función pública una norma que surge pues con una regulación muy novedosa en materia que no regulaba la anterior ley de 1985 y bueno se ha informado por gananete jurídico y todavía no lleva tramitación parlamentaria pero bueno es una norma también importante dentro desde luego de nuestra administración también el anteproyecto de ley de creación de cuerpo superior y técnico de interventores se ha informado por gananete jurídico también sigue su tramitación y precisamente el reglamento de desarrollo de la lista así como el reglamento de organización y funcionamiento y detención general y luego son apuestas decididas actualmente por el gobierno para actualizar normativas de muchísimos años y que necesitaba acomodarse a la realidad tanto a nivel administración y sobre todo en el ámbito del sector público y con el conjunto de modificaciones que se han ido produciendo en todo momento entramos en el estudio de jurisdicción comenzando con la sentencia que considera Marta antes del tribunal de justicia de unión europea voy a ir un poco rápido porque no quiero comer demasiado el tiempo de la exposición que lo volví a hacer simplemente nos encontramos con una sentencia la traigo como curiosidad sentencia del tribunal superior de justicia de unión europea del 24 de febrero del 2022 en materia de seguridad social no es cuestión del Estado pero bueno considera que era importante en materia de empleadas del hogar se le declara a las empleadas del hogar el derecho a la prestación por desempleo por considerar el tribunal de justicia de unión europea del artículo 151 del texto de unión de la seguridad estaba en contradicción con una directiva que garantizaba este tipo de prestaciones a todos los que contribuían al sistema de seguridad social hay también traído una sentencia que los que tengan que trabajar en su día a día con la moción con respecto de ayuda de Estado sobre todo los que se dedican a subvenciones una sentencia de una institución europea de enero del 2022 en el que aborda esta función de relativa economía porque antes de que saliera a la unión europea en enero 2007 recibió más ayuda una vez ya había ingresado en la unión europea justamente en ese momento percibe estas ayudas y se consideran ayuda de Estado un tema sumamente interesante otra sentencia es que me parece en el ámbito de la competencia no sé si hay alguien que esté escuchándome en la agencia de competencia pero me parece que también muy interesante la sentencia de octubre 2021 en el que justamente viene a señalar que el sentimiento que pueda afectar a una persona digna de una vulneración normativa de competencia lo puede dirigir tanto frente a la sociedad matriz sancionada por la Comisión Europea que está en su cuenta en el TEN le sancionó la TRI pero que también extiende la posibilidad del ejercicio de la acción a la sociedad filial aunque no haya sido objeto de la sanción en este sentido consideraba que la normativa estatal vulneraba precisamente el artículo 101 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea por no permitir este ejercicio de la acción frente a la filial que parece un tema también muy interesante y muy bonito y finalmente la voy a quitar porque vamos a ver la demanda más detenida en la parte final de la exposición sancionada de la justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en materia de la contratación temporal una sentencia muy importante y de la que como han indicado ocuparé posteriormente Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional tenemos las sentencias que las he traído aquí porque son muy relevantes con respecto a la situación que hemos vivido del estado de alarma con la COVID y el confinamiento obligado y la limitación de derechos que se han tenido amparados en el estado de alarma pues todos hemos conocido también en un propio acero administrativo sino por las noticias y por los medios de prensa que se ha declarado parcialmente inconstitucional por la sentencia 14 de julio de 2021 la propia declaración del estado de alarma de manera parcial y también la prueba a través de sentencia 20 de octubre de 2021 son estimaciones parciales hay que leerse independientemente de la sentencia para ver el alcance pero si lo traigo aquí también es para señalar lo siguiente se ha preocupado el tribunal constitucional de indicar que que sea la inconstitucionalidad de esta sentencia no son títulos suficientes para ejercitar responsabilidad patrimonial responsabilidad patrimonial deberá ejercitar sobre el coste de vale y damos los requisitos establecidos en el mismo interés en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía se han ejercitado precisamente reclamaciones indemnizatorias con las clínicas privadas en las que las autoridades sanitarias de Andalucía intervinieron o requisaron material sanitario comparado precisamente en la declaración del estado de alarma durante el periodo 15 de marzo a julio del 2020 ahora presentan reclamaciones de frente a la consejería de salud y si hay ahora mismo creo que son deliciosos en las tres salas en Granada y más seguía la postura que estamos manteniendo ahora mismo en la consejería de la Junta de Andalucía es derivar estas responsabilidades al estado bajo el entendimiento de que es una responsabilidad del estado elegir labor ¿vale? apuntar esta cuestión y a ver el recorrido que tienen los tribunales bien otra sentencia decalado este año 2019 pero bueno se ha pedido recientemente un informe a los candidatos jurídicos a raíz de esta sentencia en la que califica muy rápidamente porque voy ya un poco apurada de tiempo califica a los terrenos incluidos en la red natural como un suelo de especial protección más esta sentencia del constitucional impugna venía a declarar la constitucionalidad urbanos urbanísticas de la comunidad chameña que permitía la transformación urbanística en los terrenos incluidos en la red natura doble bueno pues en esta sentencia tirando la energía que ya sintió en el tribunal supremo sobre esta cuestión declara que los terrenos incluidos en la red natura merecen la máxima protección bajo la calificación que ya señala con corresponde el tribunal supremo con suelo normal de protección y pidiendo cualquier actuación de atracción urbanística salvo aquellas actuaciones que van públicas y dirigidas a la alteración de la limitación del espacio natural protegido por los coches establecidos de tanto esta cuestión se preocupa a la administración de la fruta de la consajería de la agricultura y medioambiente puesto que tenemos municipios los núcleos urbanos completos de municipios dentro de la red natural lo que supone que no puedan hacer actuaciones de transformación urbanística y ahora mismo se está analizando jurídicamente hay que esta especia que posibles opciones se pueda una cuestión muy interesante que la dejo apuntada y también he querido traer aquí una reciente sentencia esta ha sido a febrero 2022 en el que se declara inconstitucional una expresión del artículo 74 2 de la ley de la autonomía local de la democracia en concreto este artículo dice la iniciativa para la modificación de los estatutos se está recibiendo a los estatutos de la mancomunidad de municipio dice que la iniciativa corresponderá a los órganos de la mancomunidad es por lo que se declara inconstitucional esta expresión y su aprobación corresponderá en todo paso a los órganos de representación municipal se declara inconstitucional porque considera imprán la abierta contradicción con el artículo 44 4 de la ley básica de régimen local que establece que el procedimiento de modificación de los institutos de la mancomunidad debe ser sigla de la mancomunidad es una cuestión yo no creo que nos vaya especialmente por una cuestión de precisión conceptual y realmente si hubiese distinguido modificaciones sustanciales o no sustanciales hubiese tenido a modo constitucional esa expresión el hecho de hablar simplemente de modificación de la mancomunidad sin que se arriesgan los requisitos con la constitución en lo que el tribunal constitucional entiende que no tiene acuerdo en el marco de reparto de condición de estado comunidad o por mamá sentencias del tribunal supremo por materias muy rápidamente voy a resaltar en materia de derecho acceso y dos sentencias muy importantes que se apuntan en 2020 y 2021 y que señalan la docción a que paso a alargar muy rápidamente es una materia muy interesante aquí yo con parte de los órganos colegiados porque no son pocos los órganos colegiados de los órganos que establecen el deber de confidencia de los miembros que lo conforman me puedo referir al consejo de la competencia al propio tribunal de cuenta su propia normativa reglamentaria establece el deber de conciliar y secreto como caso este deber con un posible derecho de acceso a un tercero interesado es decir cuando se quiere la documentación de determinadas sesiones en las que el órgano colegiado ha deliberado y finalmente ha adoptado un acuerdo bueno en primer lugar se analiza en la sentencia de 2020 un supuesto en el que se niega asignada por el órgano en este caso de la competencia en virtud del de deliberaciones y ya que en virtud de ese deber de secreto no se puede negar el derecho de acceso porque esta reglamentación interna es ad intra más despedida al órgano con respecto a las deliberaciones que tenga y que no debe extrapolarse en la propia administración o institución de la que se hace pero no supone una administración extra por lo cual si hay un ejercicio legítimo en el derecho de acceso reconoce el artículo 13 y el artículo 523 para los interesados debe permitirse el derecho de acceso ahora bien la sentencia tanto que he citado de 2025 y 2020 delimita el alcance de ese derecho de acceso se dice se dice algo que ya decían todos los consejos de transparencia hasta nivel estatal como autonómico se permite el acceso a la jasca porque la jasca en definitiva recoge el acuerdo de una serie de circunstancias que señala la ley 40 referida a fecha miembro y finalmente el sentido del acuerdo pero establece un pronunciamiento muy importante sobre si el tercero que ejercita el derecho de acceso puede conocer el sentido del voto se trataba de una empresa que quería el sentido del voto de uno de los miembros porque ya inició un ordenamiento de recusación y entendía que ese voto se podía haber aceptado por un posible conflicto de intereses pues bien el Tribunal Supremo deja apuntado un conocimiento de sumo interés diciendo que el sentido del voto en definitiva las deliberaciones que hay las convenciones o los monopoles que además forman parte del derecho a la información pública donde un tercero pueda tener acceso porque la naturaleza del humano colegiado esa naturaleza que tiene la conformación de la voluntad de los humanos colegiados hace que finalmente tras esa válvula se manifieste una única voluntad en la que no se puede desplegar el voto de cada uno de los miembros y los humanos se manifiestan como una única voluntad no obstante permite una única excepción esta propia sentencia del tribunal supremo en este caso la del año de la ley señalando que si los miembros de los humanos colegiados hubiese solicitado que se transcribiera su intervención hubiese emitido un voto particular o los motivos por los que vota se haciende o vota en un sentido u otro si así se hubiese expresamente dicho por alguno de los miembros de los humanos colegiados si tendría acceso a ese voto particular o ese voto en contra bien en materia de personal una sentencia que me ha parecido también muy interesante a raíz de la O que vamos a abordar al final de la exposición de la temporalidad es la sentencia 22 de diciembre de 2021 en el que precisamente aborda las contrataciones por cursos escolares señalando que el CSE tras el curso escolar no es disconforme a nuestra normativa o hablando en definitiva al CSE cuando finaliza el curso escolar precisamente puede ser recogida muy precisamente en esas contrataciones que se hacían por cursos escolar por razones objetivas y ya predeterminadas que no encontraron con lo cual esta sentencia que este tipo de CSE son absolutamente conformes al derecho y no invalidan los defectos jurídicos de cada uno de los CSE preferidos en materia de subvención un producente también sumamente importante y relevante para todos aquellos que estéis trabajando con subvenciones que es relativo con la posible prescripción la interrupción de la prescripción de los vinteros y subvenciones cuando hay denuncia bien esto es un recurso que precisamente se interpone por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo en el que se señala que para que una denuncia interrumpa el plazo de prescripción del vintero debe ser una denuncia que esté identificando el procedimiento de la ayuda en cuestión o que se queda a hechos en los que se pueden identificar realmente esa subvención y una denuncia genérica que es realmente la apertura que mantenía la Junta de Andalucía una denuncia jurídica a fiscalía de que determinados postos pueden ser delictivos relativos a una subvención no tienen vida suficiente para que se produzca esa interrupción de la prescripción abordando otra cuestión también esta sentencia de si finalmente una vez que se diga era necesario que se articulase luego un procedimiento criminal y el Supremo dice que simplemente basta con que la denuncia eso sí criticando los procedimientos de que la subvención sea capaz por su entidad dejar algún tipo de diligencia investigadora bueno esta sentencia me parece muy relevante hay otra cuestión importante que ha sido objeto de una importante doctrina por parte del Tribunal Supremo que son los concilios trienios laborales funcionalizados bien en estas sentencias que traigo aquí se viene como ya sabéis a consagrar que aquellos laborales que son funcionalizados tienen interés en cobrar la cuantía que ya venían percibiendo como laborales ya sabemos que en la mitad de administración de la cuantía con el sector medio colectivo esa cuantía es levemente superior una vez consagrado esto se plantea otro debate de si eso es para solo los laborales que se funcionalicen por la disposición transitaria segunda o bien vale para cualquier un proceso de administración es decir un laboral que ingrese por acceso libre a un puesto que se haga funcional o se funcionaliza a través del sistema de acceso libre la sentencia de 2021 dice que es absolutamente indiferente el proceso a través del cual se funcionalice tanto como y otro caso tiene derecho a cobrar los estudios en la cuantía en la que lo tenían percibiendo como laborales esa su funcionalización bien aquí traigo esta cuestión porque se ha producido recientemente una modificación en la ley 70 para 1978 se dice previo en las administraciones publicadas conjuntamente en la que la 2 recoge un criterio diametralmente distinto a esta destina y que supone esto claro se nos ha planteado intermedientes políticos si realmente con esta modificación legislativa se podía cambiar el cobro de la cuantía de estos premios a los funcionarios que lo tenían venían pidiendo en virtud de estas sentencias ya del tribunal supremo u otras sentencias firmas de otros tribunales pues bien esto ha sido objeto de un informe también en un gabinete jurídico y al final los razones de seguridad jurídica hemos discutido a la fecha de entrada de un rigor de ese cambio legislativo del artículo 2 de la ley 70 baja 1978 y se ha concluido que esto solo afectará a aquellos que se funcionaricen a partir de la entrada de un rigor de esta modificación que se incluye por la ley presupuestional del Estado para el año de 2021 esto es a punto de enero de 2021 es decir los que aparezcan se funcionaricen a partir de enero de enero de 2021 ya cobrarán los trienios como funcionarios y no como labrales que es lo que recogió la doctrina que he enseñado bueno quiero también falar que esta solución jurídica o este criterio es el que se consagra precisamente la instrucción 1 barra 2022 de la dirección general de recursos humanos y función pública finalmente trasladar una sentencia también importante 29 de julio barra 2021 por la que se señala por el tribunal supremo la responsabilidad de la administración de la junta de Andalucía es una materia de medio ambiente y se ocupa precisamente de la cuestión de las depuraduras para el tratamiento de aguas residuales el tratamiento de aguas residuales es una competencia de los municipios pero la ejecución una vez que se declara el interés común por la comunidad autónoma la ejecución se ha realizado por la administración de la junta de Andalucía para el propósito bien había una sanción en esta materia porque no se estaba cumpliendo con la normativa comunitaria en el tratamiento de aguas residuales y aquí nos ha sorprendido que va a decirlo en la administración de Andalucía el tribunal supremo ha trasladado desde el punto de la que la administración de la junta asumiría la competencia de ejecución de estas instalaciones hidráulicas no se puede derivar responsabilidad a la entidad local por no prestar el servicio por el tratamiento de estas aguas residuales puesto que estas depuradoras no se habían realizado por la administración de la junta de Andalucía con lo cual la responsabilidad finalmente se deriva en la administración de la junta de Andalucía y en esta sentencia ha llevado a que se modifique para dejar mejor clarificado las competencias autonómicas y las competencias locales en esta materia que no están modificadas a través de la ley de simplificación para que antes me he hecho referencia la ley de agua en el artículo 29 y 6 señalando que las órdenes de la comunidad autónoma que se construyan por la junta de Andalucía que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo con sus competencias agotarán dicho interés una vez construidas entre cada cantidad y locales conforme a lo previsto en el artículo 31 existe también quiero dejar apuntado para cerrar este tema primero de actualización una sentencia que no obstante en la de la institución construida si existe algún problema en el tratamiento de nuevos residuales la responsabilidad se trasladará a las propias ventilares locales por conveniencia al que anteriormente me refería bueno pues me queda creo que muy poco tiempo pero evidentemente no voy a dejar de dar la ponencia a la intervención ahora porque no voy a entrar rápidamente abres la Beatriz abres la segunda presentación y vuelves a compartir pantalla y eliges la segunda presentación vale he hecho la de la de la no tienes que darle ahora está cargando régimen transitorio ahora vemos el escritorio lo tienes abajo minimizada el powerpoint si quieres deja de compartir aquí está nuevo marco jurídico del empleo público eso es vale ya está venga bueno perdóname porque me he cogido un poco el tiempo la verdad que son muchas las fechas en la que yo quería aprender la pero no me resisto evidentemente porque es una ponencia creo que bastante interesante hablar del nuevo marco jurídico del empleo público bien este nuevo marco jurídico aparece de la conjunción de dos disposiciones estatales el real decreto ley 32 barra 2021 28 de diciembre medidas urgentes para la reforma laboral las actividades por abreviar al real decreto ley 32 barra 2021 y la ley 20 de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad completa del régimen jurídico la pervivencia porque así lo dice la ley 20 de 2021 de la disposición final segundaria del decreto ley 14 de 2021 7 de julio medida para la producción de temporalidad y en la entusión de la ley 20 barra 20 bien no es casual que estas dos leyes aparejan en la misma fecha porque es una decisión firme del gobierno tras recomendaciones sobre todo a parte de una justicia de la Unión Europea de que debía adoptar medidas severas y confundentes frente a la temporalidad ya sabemos por importante sentencia en el Tribunal Supremo y la que posteriormente comentaremos que es más justicia de la Unión Europea que el Estado en español incumplía reiteradamente la directiva 99 sobre sobre los abusos a la temporalidad en virtud de todas de todas estas recomendaciones que el gobierno en el componente 23 del plan de recuperación transformación y residencia asume el compromiso firme de frenar la temporalidad con una apuesta decidida por los contratos indefinidos reforzando la causalidad que se había perdido la contratación laboral y con una simplificación de la contratación temporal en los términos que vamos a continuación comenzamos en primer lugar por el Real Distrito 20 32 2021 a modo de trayectoria el indicar que en el ámbito laboral siempre los contratos temporales han estado ligados a una causa legal justificada esta causalidad fue perdiendo cuenta hasta casi desaparecer el estatuto de los trabajadores del año 1980 y posteriormente mediante una reforma mediante Real Distrito Ley para 1984 que consagre el contrato de fomento al empleo se produce desde luego ya una ruptura a perderse esa causalidad entre la contratación indefinida y la contratación temporaria como he dicho una de las apuestas decididas por el plan de transformación y residencia es justamente apostar nuevamente por esa causalidad ¿en qué se traduce esta modificación del Real Decreto Ley? No vamos a abordar en toda su regulación sino solo lo que afecta al sector público bueno pues la modificación gravita sobre todo en el artículo 15 del estatuto de los trabajadores que elimina el control temporal por obra de servicio determinado esta es la gran modificación la eliminación del contrato por obra de servicio determinado y mantiene un único contrato temporal causalizado ya sea por circunstancias de la producción y por sustitución de personas trabajadoras en tres casos muy concretos el artículo 15 contempla también una presunción de que los contratos lo van a ser siempre por tiempo indefinido y bueno como os he comentado anteriormente solo puede celebrarse el proceso de los estados únicos contrato temporal por circunstancias de la producción o por sustitución la consabilitante y la contratación temporal debe figurar como hemos dicho también en qué se traduce perdona se me ha ido en qué se traduce es que se me ha salta pero bueno las incidencias del sector público del artículo 5 se manifiesta en lo que hace al sector público dos disposiciones la disposición adicional cuarta regeven aplicar la persona laboral del sector público y la disposición adicional quinta contratación en el marco del plan de recuperación transformación y residencia y fondos de la unión europea bien la disposición adicional cuarta que es la primera que tenemos ya a la hora de abordar el presidente de la contratación dice en un primer pronunciamiento de los contratos por tiempo indefinido y los fijos discontinuos sólo podrán celebrarse cuando resulte esencial para el cumplimiento de los fines que tanto las administraciones públicas los sectores públicos tengan encomendado premio expresa acreditación añade además que si fuera necesaria una tasa de reposición específica será necesaria la autorización del ministerio de acción de infusión pública y finalmente contempla la contratación temporal hablando de que se puedan suscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva en el sector de establecer la ley de 2021 la proporción la disposición adicional quinta contempla un supuesto completo de contratación en el marco del plan de recuperación transformación y resiliencia de los fondos de la autonomía se trata de un supuesto específico de contratación temporal en el ámbito del sector siempre esté íntimamente ligado a los programas asociados a la ejecución de este plan de recuperación transformación y resiliencia y sólo por el tiempo necesario para la construcción de los mismos permite también esta contratación temporal para los quesitos o actuales ligadas a financiación europea con fondos de la Unión Europea y nuevamente existe en que los contratos se están siempre respetando los principios constitucionales y con la necesidad de capacidad como vemos en su puesto de contratación determinada contratación temporal única progresiva en el sector público en los ámbitos que os recomiendo la disposición derogatoria única bueno con la disposición derogatoria única nos trae otra importante novedad que es que deroga apartados primer y segundo la disposición adicional décimo quinta del estatuto de los trabajadores esta disposición adicional décimo quinta y una serie de especialidades a los límites que establecía el artículo quinto en el estatuto de trabajadores sobre todo el afecto que predicaba el artículo quinto señala cuando se incumplían los plazos para la contratación temporal que reflejaba este artículo y se concadenaba con una serie de contratos que venía el trabajador un trabajador fijo bueno ya sabemos que la administración es ejesta nunca se ha producido por impedir precisamente los principios constitucional anteriormente nos hemos hecho referencia para acceder conforme al principio de igualdad marítica patina y se creó como bien sabe la figura de la indefinidología una figura que se ha dado golpe de jurisprudencia por nuestros enmarcados tribunales se introduce también como novedad otro contrato de duración determinada que en este caso se discribe a las administraciones públicas no se incluye diferencia de las anteriores al público se tratan de los contratos vinculados a programas de activación para el empleo así una disposición adicional novena del texto refundido de la ley del empleo que se introduce en esta ley se señala que las administraciones públicas podrán celebrar contratos para la mejora de la ocupabilidad de inserción laboral en el marco de los programas de archivación para el empleo previsto en el texto refundido desde la ley del empleo siempre que su duración no se da de 12 meses las personas trabajadoras mayores de 30 años podrán celebrar o participar en esas actuaciones mediante el contrato informático previsto en el artículo 11.2 del estatuto de trabajadores como digo el presupuesto de contrato de regulación determinada hizo respecto a la administración pública no exteniéndose al sector público es importante de esta regulación establecer el régimen transitorio que se sitúa en estos transferidos temporales los tratos de obrisa vigente a fecha 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con la disposición de transitaria tercera resulta más aplicable hasta su duración máxima lo que hemos recogido en el artículo 15 1 del estatuto de los trabajadores es decir no irán más allá del 31 de diciembre de 2024 que pasa por la regulación que establece también la ley de 2021 para los funcionarios interinos eso por el contrato de otro servicio determinado celebrado desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022 transitoria cuarta se retiran por la normativa del hogar convencional vigente a la fecha en que se han concertado y señala no obstante que su duración terminará el 30 de septiembre de 2022 y a partir del 31 de marzo de 2022 ya desaparece la posibilidad de celebrar contratos por obra y servicio determinado ley ley de 2021 28 de medidor de agente para la reducción de la temporalidad del empleo público es otra de las grandes leyes que viene precisamente de manera decidida a luchar frente a la temporalidad se trata de una modificación la primera al final del texto de ley de 2021 modificada el estatuto la ley 20 acomete una modificación sustancial en esta materia de la temporalidad modificando el texto respondido del estatuto básico del empleado público si a modo introductorio hay que decir que solo puede entenderse la modificación de la ley 20 barra 2021 a través de la directiva 1999-70 y el acuerdo marco que incluye el faneso es un acuerdo relativo a los contratos de duración determinada a través de la sentencia del tribunal de justicia de la nueva europea 13 de junio de 2021 y a través de la judicia del tribunal supremo santo tercera y cuarta que tiene un entendimiento distreco respecto a la temporalidad y que se manifiesta a los pronunciamientos que traigo aquí una sentencia de 28 de junio de 2021 de la sala puerta no sé lo mismo sala social y una sentencia de 30 de noviembre y 1 de octubre de 2021 de los contenidos administrativos bien la directiva para que se entienda a 99 barra 70 parecía tres objetivos a alcanzar con los de estado dentro uno primero en relativo a este acuerdo marco de trabajo de duración determinada es el principio garantizar el principio de no discriminación de trabajadores fijos y trabajadores de fijos en clasura puerta el segundo objetivo al avanzar que recoger la cláusula quinta la adopción de medidas tendentes evitar la utilización abusiva del trabajo de duración determinada o estableciendo que los de estado miembros deberían alojar una o algunas de estas medidas no tienen por qué ser todas razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos duración máxima total de los procesivos contratos número de renovaciones de tales contratos bajo el rima de esta cláusula quinta es donde debe precisamente estudiarse la nueva ley 20 vaga 2021 y debe también entenderse el alcance del funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea martes hasta sentencia 3 de junio de 2021 con lo que posteriormente trasladamos el último objetivo es la facilitación de la información o oportunidades de consulta plásticas a ese tema los precedentes de la reforma legal en la más reciente jurisdicción europea nacional son importantes tenerlos en cuenta para entender la modificación que introduce la ley 20 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una de las primeras sentencias antes del 30 de junio de 2021 se limitaba a señalar que los antiguos artículos 10 y 70 del 30 correspondido empleados públicos no articulaban medidas de entidad suficientes para luchar frente a la temporalidad con lo cual se estaba ocurriendo debidamente esta cláusula quinta del acuerdo anteriormente relativo a la contratación a los contratos temporales un siguiente hito en esta periodo temporal viene bajo la denominación de la jurisprudencia de crisis jurisprudencia de crisis que apoya el tribunal supremo una doctrina a través de diversas sentencias y que se produce hasta en virtud de la crisis económica de 2018 en el que precisamente por cuestiones de contención del gasto avalaba el hecho de que las placeras interinos igual que los laborales temporales no se incluyeron en las ofertas de empleo público por lo cual no se ofertaran permitiendo esta práctica precisamente por razones de contención del gasto público porque la sentencia de justicia en Europa 3 de junio de 2022 ya no con este criterio de contención de gasto motivado por la crisis o por situaciones de dificultad económica no sirve para seguir incumpliendo la clase de la cita del acuerdo marco al que hemos hecho anteriormente referencia por la directiva 99 70 porque realmente ello tenemos una medida para evitar esa temporalidad cuando la contención del gasto no es pan porque estas placas de interino al igual que laborales temporales se están pagando y realmente que salga en una oferta de empleo público y que se convoque no incrementa de ninguna manera el gasto a partir de esta sentencia de una justicia europea nos encontramos con procedimientos de la sala de la contención y la sala de la sección del tribunal ambas salas efectivamente ya no compran esta justicia de crisis y de contextos del gasto y ya no van a impedir que estas plazas subiertas salgan en las efectivas ofertas de empleo público pero si sabemos que la sentencia de la sala de lo social a la hora de analizar la temporalidad en el ámbito laboral mantiene una consecuencia diferente a las que mantiene la sala de los contenidos administrativos como digo en esta sentencia del 18 junio de 2021 la sala social desplaza ya esa doctrina de la jurisprudencia de crisis esa llamada de atención del tribunal de justicia europea con dos consecuencias importantes la consideración de la relación laboral definida no fija a lo que ya se venía diciendo y se sigue manteniendo y contempla también la indemnización de 20 días por razón de servicio una vez se le quise al temporal temporal la sentencia de la sala tercera de no de diciembre 2021 de los contencios administrativos desplaza también la doctrina de esta jurisprudencia de crisis pero no obstante lo que no va a declarar como hace el supremo esta categoría del definido no fijo y simplemente se sigue manteniendo en los pronunciamientos que respectos tienen el antiguo de mantener la relación del empleo con derechos profesionales y económicos inherentes hasta la definitiva cobertura de la privada se mantiene pero desde luego no declara interino indefinido no fijo y tampoco genera derecho indemnizatorio esta doctrina del tribunal supremo en el ámbito contenidos anuncio por respecto al personal interino se ha recogido recientemente a una sentencia en Supreo Justicia de Andalogía la número 34 2022 de 13 de enero bien cuáles son las principales herramientas que introduce la ley viste para luchar temporalidad por una nueva definición del elemento temporal en el artículo 10 y 70 del texto respondido del EVE plan de estabilización de empleo temporal y consagra una organización de 20 días por año de servicio para algunos supuestos de cese de personas internas son tres importantes novedades que paso a exponer rápidamente la modificación de la ley de 2021 afecta de manera sustancia el artículo 10 que se ocupa de los funcionarios interinos señalándose y subrayando las novedades que los funcionarios interinos son nombrados como tales con tal carácter y el primero de los supuestos la interina por vacante señalando que los supuestos serán la asistencia de plazas estantes esta es la gran novedad un plazo máximo de tres años en los previstos de apartado cuarto sigue contemplando la sustitución transitoria de los titulares introduciendo como novedad la policía durante el tiempo existencialmente necesario la projecución de programas de carácter temporal permite también el nombramiento de personal interino que puede tener una duración superior a tres años y finalmente los presupuestos del exceso acumulación de tarea por plazo máximo de nueve meses antes de las seis dentro de un periodo 18 antes de la 12 bien como os he comentado nos vamos a ocupar del supuesto de la interinidad por banal que es donde se introduce las más novedades en el que ya hemos dicho que en este caso la limitación del funcionario interino los por banal que van a ser únicos próximamente por tres años una vez que se cumple estos tres años la administración tiene la obligación de finalizar de oficio la relación de interinidad y recoge claramente que en estos supuestos no hay derecho a indemnización si se cumple el temporal y defesa funcionario interino no hay derecho a indemnización cuando se ve una resta cosa cobertura arreglada del puesto personal funcionario de carrera a través de cualquier otro teniente legalmente establecido por razones urbanizativas por finalización del plazo o por finalización de la cosa que dio lugar a su nombramiento supuesto de interinidad por vacante artículo vieja y artículo 104 respondido del estatuto básico del empleado público qué dice esta disposición en el supuesto previsto en el apartado 1a cuando no esté cubierta la plaza las plazas bajadas deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o unidad prevista la normativa de la comunicación pública no obstante transcurrido tres años desde el normamiento personal funcionario interino se debe producir el fin de la relación de interina y como ha dicho la medicación debe pesar los ciclos la vacante en estos supuestos solo puede ser ocupada por personal funcionario de carrera salvo que el correo escondiente proceso selectivo quede desierto en cuyo caso dice el elegir ador se podrá hacer con otro normamiento personal surge la duda de si ese otro nombramiento personal funcionario interino puede recaer en el mismo personal o tiene que ser de otro personal funcionario interino una cuestión que ya veremos cómo se va interpretando por los tribunales establece una excepción importante excepción en la que se señala que el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del trato de tres años de nombramiento es decir que nombrarse entre esos tres años aparece la convocatoria de tu plaza hasta que se resuelva conforme los plazos del artículo 70 de correspondido del bebé que establece un plazo de cumplimiento de la oferta de empleo público de tres años tú puedes seguir permaneciendo interinamente en ese puesto casalidad dentro de ese periodo de tres años hasta la resolución de la convocatoria como he dicho permanece funcionamiento y no sin que surcese en este supuesto de lugar a compensación económica esto como digo es una de las importantes monedades de la intimidad por vacante que se acompaña de otra herramienta fundamental para lucha frente a la temporadidad técnicas de la exibulización del empleo temporal el artículo 2 establece de la ley 2031 y los procesos de estabilización del empleo temporal y ya el legislador lo que hace es recurrir a las técnicas ya ensañadas en la ley de presupuesto general del Estado del año 2017 y del año 2018 de la tasa adicional para la civilización del empleo debe incluir estos procesos de estabilización que contempla el artículo 2 la totalidad de las placas de naturaleza circular dotadas presupuestariamente y que estén ocupados temporales e ininterruptidamente durante los tres años anteriores a 31 de 2019 ese es el nuevo marco temporal que introduce la ley 20 para 2011 cuáles son los plazos que establece para que se culminen estos procesos de estabilización del empleo temporal son todos los del artículo 1 tanto lo de las leyes de 2017 y 2018 cuando se hubiese culminado tanto los que introduce ahora mismo la ley 20 de 2021 las ofertas de empleo en público que incluyan en estabilización deben aprobarse y publicarse antes del 1 de junio 2022 a la vuelta de la que no lo que dice tenemos ya esa fecha debe publicarse las convocatorias antes del 31 de diciembre 2022 y la finalización de los procesos selectivos deben producirse antes del 31 de 2024 el sistema de selección concurso oposición con una fase de concurso al 40% siendo el mérito predominante en identidad y excelencia de concorrentes el funcionario interino debe concurrir con el derecho a la compensación si no participa en este proceso selectivo no va a ser agredido este derecho de compensación económica hay un supuesto excepcional que permite una convocatoria de estabilización del empleo a la disposición de la leyenda 2021 si el objeto de crítica porque el sistema es el sistema de concurso es una convocatoria como su nombre indica excepcional y solo va dirigida para aquellos que hubiesen estado ocupando con carácter temporal y de forma interrumpida indirectamente el encuentro con anterioridad al 1 de enero de 2017 estos procesos de estabilización económicos para este final deben cumplir los plazos de lo que hemos hecho a la temporalidad como una de las herramientas fundamentales que introduce la ley de 2021 el derecho a la compensación económica de manera suficienta con el juego de los artículos 10 4 y de la nueva disposición adicional decimos el texto refundido no genera compensación económica la finalización de la relación de interinidad en los supuestos del artículo 10 3 de la letra a con la cobertura reglada del puesto de personal funcional de cadena los tiempos de nombramiento del funcionario interino por la no participación del funcionario interino en los procesos electivos de estabilización como hemos dicho anteriormente y por el cese por causas disciplinarias o por renuncia voluntaria a decimos en una de y si genera derecho a la compensación económica y la no superación del proceso selectivo que se recibe en el artículo 2 el incumplimiento del plazo máximo de permanencia salvo lo señalado en el artículo 14 en el que se supere el periodo permanencia pero porque no se ha culminado el proceso selectivo una vez la convocatoria sale dentro de ese plazo de tres años y finalmente este incumplimiento del plazo máximo permanente tres años se hace extensivo también para el personal laboral temporal que también genera ese derecho sin percundir las indemnizaciones que le pudieran correspondir de acuerdo con la normativa laboral otras medidas de lucha de la temporalidad son las dos de la decisión séptima que compren las administraciones públicas para que eviten cualquier tipo de la contratación laboral temporal y nombramiento personal interino que se desarrolle en criterio de actuación que permitan el cumplimiento que el apartado segundo también contempla la posibilidad de ejercer responsabilidades que proceda la agenda personal o las autoridades cumpliendo con normativa de lucha a la temporalidad y un mandato importante es el recogido del apartado tercero que señala que todo acto pacto por lo disposición reglamentaria que incumpla lo establecido en la materia de todos los datos máximos de permanencia hace que todas estas actos sean nulas de pleno derecho la disposición de el segundo prevé que el personal temporal nombrado con posibilidad su entrada en vigor debe cumplir el 30 de diciembre de 2021 con lo cual a ver perdón claro será simplemente a partir excepcionalmente que pensaba que lo había la de las previsiones con idea del artículo uno de esta ley se van a aplicar únicamente respecto a personal temporal nombrado con posibilidad a su entrada en vigor la disposición final segunda y perdón aún fuera de tiempo deberíamos acabar el tiempo para dar turno de preguntas en el chat ¿de acuerdo? venga cierro ya simplemente decir que se ha permitido que se mantiene en vigor la disposición final segunda del anterior real decreto que señala que tiene el periodo de un año el personal docente personal estatutario sanitario para hacerse esta normativa perdona pero sinceramente sí que me he ido de tiempo muy interesante tu disposición y vamos a pasar con algunas preguntas que tenemos en el chat María del Carmen nos pregunta en relación con la contratación temporal permitida a las administraciones públicas bajo el paraguas del plan de recuperación transformación y resiliencia se está dando la circunstancia de todas las líneas de los planes que lo desarrollan requieren una inserción de parte de los usuarios atendidos esta inserción que podrá realizarse por parte de la propiedad subvencionada o de empresas privadas no tiene encaje en la disposición adicional quinta del real decreto 32 barra 2021 del 28 de diciembre lo que supondría un problema importante para el desarrollo de estos planes más que una pregunta es una reflexión que hace entiendo y también tenemos a Carmen que nos pide paso por voy a activarle el micro a ver si nos puede hacer la pregunta pues ya está permitido si activa su micro María del Carmen podrá hacer la pregunta en directo buenas tardes a todos y por supuesto darle las gracias a Beatriz por esta exposición tan interesante en el marco jurídico en la Junta Andalucía la cuestión que planteaba me preocupa mucho porque estamos ahora mismo haciendo mucha publicidad y estamos impulsando mucho la línea que se están desarrollando como digo en el paraguas del plan de recuperación transformación y resiliencia en estas líneas en las que se realizan actuaciones en el ámbito de la orientación laboral y formación y otras áreas normalmente en distinto grado se concluye exigiendo a entidad subvencionada que puede ser la propia administración pública entidades privadas como puede ser una entidad de formación o entidades sin ánimo de lucro que inserten a un porcentaje como te digo varía en función de la línea si es mujer en el ámbito rural o si es colectivo riesgo de exclusión inserten aparte de ese de esos usuarios que van a atender claro esa inserción la puede realizar la propia entidad la propia administración en su caso la propia entidad privada o la propia entidad sin ánimo de lucro o realizarla en empresa privada que pasa que en la disposición adicional quinta siempre habla de que la administración pública podrá realizar esos contratos temporalmente bajo el paraguas de este plan de transformación y resiliencia pero no las entidades privadas ni las entidades sin ánimo de lucro como hay esa excepción específica de este plan de recuperación transformación y resiliencia no cabe en la otra disposición adicional novena que habla de las políticas activas de empleo es decir de el otro tipo de contrataciones que se pueden realizar en el marco de cualquier plan de política activa de empleo a mí me surge mucha inquietud cómo digamos podrá realizar esas contrataciones que en algunos casos te dicen que debe ser como mínimo tres meses ahí hay una cuestión importante que tenemos que dar a la hora de implementar este plan de recuperación transformación y resiliencia además tiene un volumen importante en la cuestión económica esa era mi pregunta siento pillarte así tan en caliente lo siento hombre la verdad que me resulta sumamente interesante que duda para mí una vez que y ahora vosotros que estáis más en gestión que estéis poniendo en marcha actuaciones íntimamente vinculadas con el plan de recuperación de transformación y resiliencia pues que me encontré ya con un nivel de gasolismo supuesto en el que ya estáis detectando estos problemas a nivel público yo la verdad que sin poder tener una solución a lo que me estás planteando reitero lo que acabas de decir la disposición adicional quizá están previendo que se haga esta contratación en el caso del plan pero cuando la que contrata la administración pública de hecho lo he reflejado yo realmente son supuestos específicos de contratación temporal que se permite en este caso también al propio sector público claro si extrapolar esta inspección puesto que la modificación el Real Decreto Ley 32 barra 2021 trata de luchar frente a la comparabilidad si se contempla tanto tiempo la administración a priori evidentemente las empresas privadas no podían ampararse en esta disposición adicional quinta bueno creo que es muy interesante lo que plantea ya lo único no sé si jurídicamente pues esta cosa luego también se nos plantea a modo de informe la distinta consejería sin pensar si son la administración receptores y hay algún interés hacer valer la condición del contratante de alguna manera porque va a tener la administración para poder celebrar toma como de los valores de las acciones pero claro la ciudad de empleado al final simplemente va a tener la administración en este caso nosotros muy interesante Marícame pero no te puedo dar realmente dar aquí una solución a lo que me plantea Vale perfecto tenemos otra pregunta de Estela en el chat que dice ¿es cierto que esta ley no tendrá penas incidencia en el ámbito de nuestra administración dado que tras la aplicación de los procesos de estabilización 2017-2019 no existe pena personal en esta situación? No sé si tiene una desconfianza en que las medidas de la ley de 2021 tenga realmente una efectividad para luchar contra la temporalidad si esto no lo he entendido muy bien si es que los procesos de estabilización de edad o los procesos de estabilización que se han existido en la ley de presupuesto 2017-2018 se introduce este nuevo proceso y no sé si lo que me ha querido trasladar es que no han sido muy exitosos los resultados de esos procesos de estabilización y que son poco los interinos que han tenido la condición de funcionarios o que tienen duda de los que se vayan a celebrar en el futuro realmente hay una convocatoria extraordinaria desde luego que son los pocos cursos que pienso que de alguna manera de atajar a impedidos de la evaluación que puedan adquirir precisamente la condición de funcionarios de carrera ya veremos cómo se desarrolla su estabilización no intercultural en la persona del artículo 2 y con respecto a lo del pasado no sé si es que ella tiene no le he entendido bien la pregunta tiene ya una certeza de que no han tenido un resultado tenemos otra pregunta de margarita jiménez que nos dice ¿hay una sentencia del tribunal constitucional de la ley 20 barra 20 21 pendiente una sentencia del constitucional de la ley 20 barra 21 20 21 pendiente pues mira no lo sé si me lo está preguntando lo puedo ir mirando sobre la marcha no me consta a mí pero pero es lo contrario y si lo está preguntando 20 20 yo desde luego cuando la actividad no he visto resaltado en ninguna de mis bases de datos que estuviese pendiente de un recurso de inconstitucionalidad hombre si se hubiese interpuesto ese recurso aunque imagino que será por alguna comunidad autónoma desde luego no produce ningún efecto subvencivo no ocurre lo mismo cuando estamos hablando de leyes autónomas que no ocurre el Estado que eso suspende pero bueno a mí ahora mismo si soy franca no me consta que se haya interpuesto en ningún recurso de tal manera lo voy a investigar Vale Luis Atienza nos pregunta ¿el plazo máximo de tres años es aplicable también a las interinidades en el ámbito del personal de justicia? Uy eso es una pregunta súper interesante que la iba yo justamente a comentar pero como la verdad me he ido muchísimo de tiempo y reitero pues justamente se ha pedido un informe al gabinete jurídico sobre esta cuestión porque el personal de la administración de justicia tiene su propia regulación en ámbito de la ley orgánica del poder judicial se ocupa de regular todo lo relativo al lojamiento de personal interino y también alguna cuestión relativa al acceso realmente tiene normativas específicas por lo cual a priori no le sería de aplicación desde luego no directa tampoco entendemos supletoriamente porque no apreciamos que en la regulación existan lagunas pero yo tengo una cuestión que se ha planteado precisamente la consejera con competencias en materia de justicia y a priori no entendemos que sea de inmediata aplicación estas disposiciones de esto respondido con lo cual el límite de tres años no entendemos que hubiera que predicarse desde personal ahora bien es indiscutible que toda la norma orientada en virtud de estos llamamientos de atención que nos ha hecho tanto que la Unión Europea y bueno en definitiva la comisión para la lucha frente a la temporalidad que duda también que tendremos que va a haber modificaciones en el que esta normativa en materia de personal de administración de justicia se ajuste también a estas prescripciones de estos residuos del EBE al personal en materia de educación y al personal estatutable y sanitario se le ha dado un año para la adaptación es verdad que no se se le ha dado ese periodo de un año adaptación para la normativa específica que tiene la ley de la humanidad con el poder judicial por lo cual bueno a priori no parece que tenga que ser de aplicación aunque no descartamos que vaya a haber modificaciones para ajustarlo también esta normativa al medio de los tres años muy bien Lola Fuentes nos pregunta ¿afecta en alguna medida la modificación laboral al contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial? Ana perdona ¿me la puede repetir? Lola Fuentes nos pregunta ¿afecta en alguna medida la modificación laboral al contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial? No le afecta tampoco lo puedo decir con una convivencia porque no supuestro anterior pero yo pienso que no le afecta Vale pues yo creo que tenemos más preguntas pero creo que nos estamos ya quedando sin tiempo una última pregunta de Fátima Guijarro y los contratos de interinidad por vacante de personal laboral creo que si que si afecta algo lo que está comentando la compañera un segundito no esto no es una pregunta pues 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 no tenemos ninguna mano tenemos una mano levantada que vamos a darle paso 841126 que es como se llama no se ha nombrado con nombre y apellido así que vamos a permitirle hablar ¿vale? sí pues ahora mismo tiene permiso si activa el micro podrá hacer la pregunta a ver parece que no lo activa ahora queda activado hola buenas buenas hola tiene el micro activo pero no se escucha María del Mar también ha solicitado hablar también puede hablar si quiere activar su micro puede hacer la pregunta vaya parece que no hola hola 841126 he vuelto a activar el micro pero no se le escucha hola 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 buenas tardes sí gracias por tu exposición en el caso de los indefinidos laborales indefinidos no fijos este sistema esa modificación del estatuto básico implicaría que 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 tienen derecho es decir que hay personas que llevan muchísimos años en el mismo puesto pero pues ahora pues sus puestos están ofertados en el concurso y alegan es que tendrían que estar en estabilización por este procedimiento excepcional que hay del sistema de concurso porque claro porque claro estas personas son laborales normalmente por sentencia laborales indefinidos no fijos pero llevan muchísimo tiempo ocupando el mismo puesto algunas son grados sociales entonces bueno ese era el tema ¿no? que que si pueden digamos al por la modificación normativa del estatuto pueden reclamar esa estabilidad en esos puestos que tienen sí pues mira la otra es una de las posiciones que también creo que en la consejería competente en la materia se ha planteado el político evidentemente debe si estamos hablando de la convocatoria opcional y ser personas que de forma interrumpida hayan estado contratadas antes del 1 de febrero del 2016 y ciertamente me consta no sé el pronunciamiento que se haya podido emitir al respecto sí que se ha emitido el informe dentro de los servicios públicos de la consejería con competencia en la materia pero me consta perfectamente ha pasado en nuestra administración y ha pasado en otras administraciones incluso en diputaciones me consta que se han sacado estas plazas de oferta de empleo público que no iban por la estabilización puesto que salieron antes se aprobaron antes las ofertas de empleo público a la convocatoria de la ley 20 barra 2021 y se habiéndose producido la convocatoria de esta plaza se han planteado el poder reconducirla por esta convocatoria excepcional dandose los requisitos bueno como ha de suyo que estas personas que están en esta situación de interinidad bien sea un personal funcionario interino bien sea personal laboral temporal indefinido no fijo que pudieran efectivamente conducirse la convocatoria por esta supuesto excepcional que contumpla la disposición y no aceptar el límite 2021 desconozco a fecha actual cuál es la solución que en su caso podría adoptar si es que se lo no ha llegado que yo creo que alguna consulta se ha hecho la administración de la Junta de la Universidad y que afecta desde luego a todas las administraciones que han sacado ya convocatoria antes de que entrarme con el límite 2021 bueno Beatriz pues en el chat que estás muy activo te dan las gracias por tu maravillosa exposición sobre este tema tan interesante y yo creo que ya pues debemos finalizar este desembaro web tenemos a Pablo que me va a entrar adelante Pablo muchas gracias Dani reiterar el agradecimiento a Beatriz que como en el chat se ha visto y el índice de participación que ha sido muy ha sido de gran utilidad y contestando un poco a los compañeros que han puesto en el chat lo interesante de esta iniciativa y que se ha piden que sea periódica se les va se les comunica que tendrán una periodicidad cuadrimestral que están todos invitados a la próxima sesión de este programa de actualización formativa el día 21 de junio pues nada Beatriz agradecerte todo tu trabajo toda tu magnífica exposición que la tendrán colgada en el canal de YouTube también bueno muchísimas gracias por supuesto a Alia por seguir apostando por esta jornada que yo sinceramente a la hora de abordarle estudiando bueno pues uno aprende mucho ¿no? sales un poco de tu dinámica en el estudio de tu asunto y abordar una actualización que es fundamental para todo lo que estamos trabajando en la administración lamento desde el medio de tiempo eran muchas cosas porque bueno nos pasa mucho tiempo si estos cursos de actualización y bueno a vuestra disposición yo como mi compañero para lo que necesito muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos por participar también hasta la próxima hasta la próxima a luego buenas tardes buenas tardes gracias